Desde el cielo, una hermosa manguana ¡Oh, oh, oh! ¡Ni al tope, güey! ¡Nos siguen saliendo los pinches gallos, no mames! ¡Cristina! ¿Qué chingada estás haciendo? ¿Qué estás meneando ahí, mija? Eh... ¿Los ajustes? Pues mejor ajusta tu vida en ese pinche rincón, mamona. Ah, ok. Eh... Ay, Dios mío, ya me calentaron estos hijos de la chingada... Ay, es que esto se hace pendeja, na' más. O así nació, quién sabe. Ok, ¿nos echamos un pis-pis-pis? No, no, Belmet, por favor. Esto me está doliendo demasiado. Oh, bueno, me gusta, eh... ¿Me excita? ¿Qué pedo conmigo? ¡Pero es que, no, güey! ¿En serio no te gusta eso? Pues, ¿qué crees? A nosotros nos vale 10 kilos de verga lo que te importa, pendejo. Pa' acá. O sea, güey. O sea, güey. No te comes el perfume. ¿Qué? ¡La droga! Ay, eso se sintió chingo. Nos van a dar el Grammy por hacer rolones que muevan el culito y todo por sobreexplotar a este güey para la chamba. O sea, Bener, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Quieres que te meta un chingadazo, güey? No, no, no. Sin vergasos, güey. Pero en serio, ese güey ya se ve como para el anexo. O sea, guacala, míralo. Ya se ve de mal en peor, güey. Y sí, se lo va a cargar la verga, pero, o sea, güey, se me está bien culero. ¡Ay! ¿No ven lo que me hacen? ¡Y ni siquiera recibo el 50% de las ganancias! ¡Ay! Lo mismo le hacemos a esta pendeja. ¡No me pagan! O sea, sí, güey. Pero este pendejo no va a durar nada para nuestro concierto que vamos a hacer en la Ciudad de México. Tú no te preocupes de eso, güey. Cuando tengamos a todos los pachecos, valdrá. ¿Los pachecos? Así es. Le dije a los pachecos que vinieran a una fiesta de cumpleaños a animarla. Ay, pero me los voy a robar. ¡Epa, le culera con mis hermanos! ¡No, pendeja, eh! Ay, a mí me vale madres. A todo el mundo le vale madres. Vente, güey. Vamos al puesto de Don Chuy. ¡Sí, güey! Don Chuy acaba de agregar los tacos de longaniza, güey. ¡Ay, no mames, que sabrosos!